¡Mijitos, soy gigante! En este momento soy la mujer más grande del mundo y... ¡Ahora soy nana! ¡Mijitos, hoy van a conocer el que es para mí uno de los mejores parques de experiencias Xcaret! Estoy en Xenses, un lugar hecho para que ustedes despierten todos sus sentidos. Quiero platicarles que en este lugar van a poder tener sensaciones increíbles, oler, ver y sentir de una manera muy, muy peculiar. Creo que muchas experiencias nos permiten conocer el hermoso mundo que está allá afuera y este parque te permite conocer lo maravilloso que es tu cuerpo. Si les parece bien, ¡comenzamos! Este lugar es la entrada oficial a Xenses. Lo primero que van a encontrar una vez que entren a Xenses es el reguilete. Es este recibidor muy colorido, muy lindo en infraestructura. Y aquí ustedes pueden comprar los souvenirs que quieran. Hay un buen de chacharitas, ya vi por ahí. También aquí están los vestidores, los casilleros y los baños. Si ustedes quieren dejar sus cosas, que de hecho es la recomendación, lo primero que tienen que hacer es entrar aquí a los baños y al casillero. De aquí pueden partir, es decir, este es el corazón de Xenses para que ustedes decidan hacer las actividades acuáticas o las actividades sensoriales. Bueno, hasta los vestidores están curiosos. Vean esto, por favor. ¡Chequen, eh! Voy a entrar al vestidor y... ¡Oh, sorpresa! Hay unos ojos que me están viendo en el vestidor. ¡Ay, qué miedo! El fisgón morbosón observándome mientras me cambio. ¡Ay! ¡Miren nada más qué divertido! Este es un bebedero, pero... ¡Dios mío! Tendremos que beber de esta taza de vallo. ¡Muy bien! Sabe a pipí pura, amiguitos. A pura pipí. Su paquete incluye casillero. Así que les recomiendo que antes de hacer todas las actividades, metan y guarden sus cosas. Yo voy a hacer las actividades acuáticas, así que únicamente me voy a quedar con mi traje de baño. ¿Cómo se mueve mi corazón por ustedes? ¡Avrita! Oigan, aquí en el área de los baños y vestidores van a poder tomar un buen de fotografías y encontrar un chorro de cosas bien curiosas como este corazón. Y ahorita vamos a ver qué más encontramos. No se tienen que imaginar cómo haría el baño. Me están viendo en este momento, mijitos. Lo mejor es que hago cosas felices. Ahí les van estos super tips. Tráiganse por favor un traje de baño, un cambio de ropa, toalla, water shoes y tenis. Comenzamos con las actividades acuáticas. Vamos a hacer un circuito y primero nos vamos a adentrar de un tobogán. Después llegaremos a un circuito relajante y también nos meteremos al lodo. Vamos a volar también como pájaros. Oigan, súper importante, no pueden pasar nada de gorra. Si traen una gorra como sea acuática como la mía o bueno con material de traje de baño no puede pasar. Water shoes es lo que más les recomiendo porque si traen sandalias abiertas también los van a regresar. Así que ojo con eso. ¡Está fría! ¡Oh, mamá! ¡No! 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 Just a ver que la te Findama. La siguiente actividad se llama vuelo de pájaro Vamos tal cual a volar como pajaritos Y vean nada más el super vestido que nos pusieron Es una tirolesa diferente O sea, después de esa remojadilla Ahora vamos al aire ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ahhh! 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 ¡Hola! ¿Qué tal te fue? Muy bien, muchas gracias, está muy padre Va más rápido que el de Zabash, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Nos da mucho, mucho eso, fíjate A ver, importante Si tienen piel sensible, padecen claustrofobia, epilepsia, asma, hipertensión, diabetes O tienen algún antecedente cardíaco, eviten realizar esta actividad La que vamos a realizar en este segundo ¡Ay, qué delicia! ¡Wow! ¡No manches! ¡Ay, qué rico! ¡Vean mis uñas! ¡Qué lucho! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! Ahora nos vamos a meter al lodo, nos vamos a llenar casi casi de chocolate, de por si ya soy chocolate, me van a ver chocorrol, venga, ¡qué chistoso! ¡Wow! Está bien loco, parece que me estoy bañando en lodo leche, no, esto es como un champurrado. ¡Vean esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Soy un chocolate! ¡Vean esto! ¡Y por si soy negritán, hombre! ¡Ay, mírenlo! Un poco de lodo para el cutis. ¡Ay, miren! ¡Aquí hay lodo! ¡Ay, qué rico! Oigan, esta es una cueva de sauna, o sea, es un sauna en una cueva más bien. ¡Qué hermoso! Y además, qué rico, está súper calientito. ¡Ay, güey! ¡Qué hermoso! ¡Muy hijitos! En este momento soy la mujer más gigante y enorme del mundo. Vean esto. Ahora soy nada Ahora soy muy pequeñita Estamos a punto de vivir la experiencia del sensatorium Consiste en adentrarte a un lugar completamente oscuro Y no ver nada Solamente sentir Ahorita vamos a hacer la primera prueba ¿Qué nos depara el destino? No sé En este momento estoy sintiendo unas espinas Como si estuviera tocando un cactus Ay, algo me picó Huele delicioso, delicioso Qué rico huele Es increíble, increíble Cuando no ves nada se te sensibilizan muchísimo los otros sentidos El oído El tacto El olfato Muy bien Ya salimos del sensatorium Oigan, de verdad que la experiencia es súper linda Porque aproximadamente durante 15 minutitos no ves absolutamente nada Y eso permite que tus otros sentidos se maximicen Por ejemplo, el olfato El tacto Sientes mucho más la lluvia Cuando tocas también le pones mucho más atención a lo que estás tocando A lo que estás escuchando Pasas por diferentes ecosistemas Y también tocas arena Pasas por charcos de agua La verdad es que es una experiencia súper súper linda Muy recomendable Si ustedes son claustrofóbicos Son muy aprensivos Bueno, si son claustrofóbicos no los recomiendo Si son muy aprensivos Así como yo Solo les recomiendo que se dejen llevar Muy bien, es hora de descansar Tres Dos Uno Perfecto A seguirle Yo no me puedo estar quieta No sé estar quieta Vámonos A seguir disfrutando el parque Miren, aquí se pueden echar una limonada Abrele Esta llave Y en lugar de agua Sale limonada Pero lo más chistoso Es que proviene de este árbol A ver Vamos a probar la limonada Si del cielo te cae limonesa Aprende a hacer limonadas Probemos Ay, está bien buena En el reguilete Hay cabinas En las que se pueden tomar fotos Muy divertidas Porque tienen diferentes efectos Hay por ahí una alberca De la que he visto muchas fotos Y muero por ir Vamos a tomarnos fotografías Un mundo De cristal Ya nada más te pague Ay, no te pague Ahora vamos a entrar al cuarto de los espejos A ver si no me estamos Esta es de mis áreas preferidas Es una alberca Y parece que está nadando dentro de la alberca El efecto es increíble Chequen estas fotografías Y vayan al Instagram Porque se van a ir a ir a chacar Les presento al pueblo chueco Aquí parecería que tú estás subiendo Pero en realidad estás bajando Te volteas Y ay, nanita Te jala Te jala de verdad la gravedad Y esto parecería Que estoy bajando en este sentido Pero en realidad estoy subiendo Me cuesta trabajo subir No es tan sencillo de explicarlo Más bien ustedes cuando lo vivan Me van a entender por completo Me van a entender Oigan, si te mareas Yo les puedo decir que no es sencillo Que yo me mareé cuando me subo a las embarcaciones O cuando estoy en los carros Puedo ir leyendo las letras más chiquitas Un libro Viendo mi celular No me mareo Pero aquí sí me estoy mareando Entonces Si ustedes son de los que se marean mucho Solamente tomen sus precauciones Se pueden tomar una pastillita No coman demasiado Y por favor No vengan crudos Ni con unas chelas de más ¿Recuerdan la casa del tío chueco? Esta es la casa del tío chueco Vean Literalmente Caminas como borrachito Me voy a marear cabrón ya de mare Por loca llamaré Ay, buena noche En todo el parque van a ver este tipo de fotos Que retratan y les muestran Cómo va a ser su fotografía Por ejemplo Aquí hay un spot muy bueno Y te puedes meter literalmente al barril De Chavo del Ocho Además Estás completamente recto Vean Así quedaría la foto Vamos a tomarla Esta es la casa al revés O sea Vean Aquí en mitad de fiesta Un comedor Atrás de la cocina Y yo estoy En el techo Tengo super poder Uy Ay Dios Es muy importante que sepan que Shenses no cuenta con restaurante Pero sí con un área de snacks Para que ustedes se echen un pop dog Venden refrescos Y bueno Snacks en general Para que se quiten el hambre Mijitos Pero sobre todo Si vienen en el turno de la mañana Así les recomiendo que desayunen bastante bien para aguantar Y ya después Si quieren Se pueden echar aquí un snack Los alimentos no están incluidos Todo lo que quieran consumir de alimentos es aparte El parque de verdad vale muchísimo la pena Además de que es uno de los parques más económicos de experiencias Iscaret Yo conseguí mis entradas con una agencia que se llama Place Travel Me combinó bastante porque me salieron más económicas Les incluye la transportación desde su hotel Ya sea que se estén hospedando en Cancún o en Playa del Carmen El acceso al parque Y mijitos Aquí no hay comida buffet Porque no hay restaurante Solo hay un área de snacks Y ojo y muy importante Ustedes pueden elegir dos horarios El de la mañana Yo lo elegí así Que pueden llegar entre 8 y media 9 y salir a las 3 de la tarde O en el turno de la tarde Esto es porque el parque es muy chiquito Y lo recorren súper súper rápido Les dejo los precios de mis amigos de Place Travel Sus datos de contacto Por si ustedes quieren hacerlo también Al igual que yo a través de ellos La neta les conviene Y por favor me cuentan cómo les fue Me cuentan toda la experiencia Espero que hayan disfrutado muchísimo de este parque Tanto como yo Ya lo saben Síganme en mis redes sociales En todas me encuentran como Arroba Marien de Viaje Compartan este video Y suscríbanse al canal Como les dije hace ratito Es un parque que te enseña Qué inteligente es el cuerpo humano Y también que nos enseña muchísimo A valorar todo lo que somos A nivel físico y mental Espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan gozado Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!